Yo tenía una gran fea, entonces yo me ponía ahí sin saber, pues tenía que ir en gata hasta la cueva por la vereda de los gabalines de los dientes. Entonces yo, algunas veces podía hacerlo harto, otras veces pues no, 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 no. Entonces yo llamaba, pegaba unos huyillos, entonces venía, me cubrieron de las pieles, me llevaban hasta la puerta de la cueva y me decían, ala, dueme a borrachera. Pues para llamarlo, aunque ahora no me sale muy bien porque estoy ronco, la verdad es que yo estaba muy malo. Hay varios sonidos.